Arriba claro, todo el mundo con la mano pa' arriba y que Ahí nomás, que llegó el timpon, 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 pa' Timpon, yo no, timpon, timpon, misis, timpacom, pa' Que llegó el timpon, timpon, yo no, timpon, como no Timpon, misis, timpacom, pa' Arriba mamita, avisala a tu vecina, que ya llegó el timpon Timpon, yo no, timpon, 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 pompa Pequemlo baile, suavecito, mamá, te pino puedo hacer eco Timpon, yo no, timpon, 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 pisis, timpacom, pa' Compáñ protections en Japón, en su juego que se juega con dos ceros y un balón Timpon, yo no, timpon, 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 capallero, baile sabroso, mira ¿Quién se acabó en el fuo a guaco? Y mano pa' arriba, mano pa' arriba, mano pa' arriba, que lo digo yo Y mano pa' arriba, todo el mundo y darle palma Y mira, y mira como dice el hip hop, que Bambam viene con hip hop Y mira como dice Y de aquí en el Florinita, y un mojito en la botequita El malecón, la habana vieja, la catedral, hay un baile el domingo en la tropical Donde mi vecina me dijo que yo soy que estoy ocupando con su nuevo ribo Y los hijos de changó, van a prestar un poquitico más, van a estrenarse su smile You know why, porque en la habana hay que pecolar Y ahí te cueste lo que te cueste, pero que nunca te moleste Y mira, cuando te dicen que los Bambam van a tocar en la tropical ¿Oíste? ¿Quién quiere?